¡Suscríbete al canal! ¡Juan! Os debería decir ¿Estás en casa, Juan? ¡Juan, despierta, Juan! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando aquí, cabrón? Vamos a ver quién toca la puerta ¡Ay, güey! Bueno, pues venga Vamos a probar este Este jueguecillo A ver Estoy probando un poquito los controles Bueno, ya me lo irán diciendo A ver, por fin despierta Ya casi es mediodía El sol está en su cenit No perdamos el tiempo durmiendo El festival de Día de los Muertos se acerca Tómate tu tiempo Mirían bien unos brazos fuertes en la iglesia Cuando te hayas lavado los dientes Vale, pues venga Vamos allá Tequila Objetivo Vele que es el pueblucho Para ayudar al fray No sé qué Tabulador Vale Y aquí tenemos pencas De maguey Puede ser No sé, algún amigo Sub-mexicano Que me Que me diga Y esto debe ser Magueys, ¿no? Supongo Vale, pues venga Vamos a ir hacia Hacia la casa O hacia la iglesia, perdón Por aquí no, ¿no? Pueblucho Vamos al pueblucho Venga, cargando Pueblucho Va la musiquilla No, espera Por aquí voy Al bosque Juan, voy a ir a una fiesta pronto Y no quiero que me falte tequila Lo siento, Juan Me encantaría invitarte Pero solo para luchadores Vale Qué tranquila está la casa estos días Pero no puedo deshacerme De su juguete favorito Así, pues Lo dejo en la bodega De abajo de las escaleras Eh, no puedo ir aquí abajo, ¿no? Vale, pues nada Uh, ya empezamos con las manquedades Hola, Juan ¿Te acuerdas de mi hijo, el luchador? Pues cachó a tres bandidos Intentando robarle agua bendita Al fray Ay, ay, ay Al fray, ay, ay Ahí viene el luchador este La verdad La verdad Yo era todo una mamasita de joven Mamasita De veras Vale, vamos a ver Aquí en casa del pollo Eh, pollo Pollos Vale, pues no puedo hacer nada Con los pollos Así que vamos a la iglesia Mira, aquí está Hola, fray Hola, joven Gracias por venir a ayudar Estoy intentando hacer hueco por aquí Estamos esperando Que venga la gente de todos lados Para el festival Incluso la hija del presidente Ha vuelto de la universidad De Santa Luchita Ja, Luchita Claro, luchador Basta de chismes ¿Puedes destrozar esos barriles de vino vacíos Que hay en la esquina? Toma Qué fuerza Sabía que podrías hacerlo Me dije al presidente Siempre dijo que tenías potencial Es tan buena chica Me alegro también De que el hijo del embajador Este fuera de la jugada Él y la mujer del ministro del gabinete Qué escándalo Uy, aquí está Mamasita Hablando del rey de Roma Mira quién está aquí Pues mira quién se asoma, ¿no? Hola, fray Yo ¿Juan? Fray me pidió que pasara hoy No esperaba encontrarte aquí Juan, te ves muy Papasito ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Solíamos meternos en tantos problemas juntos ¡Guau! Parece que ha pasado una eternidad La verdad ¿Has Crecido? Bueno, fray He encontrado las sillas que me pediste Luego te las traigo Juan, ¿podrías venir a la mansión Y ayudarme a cargarlas? Me gustaría que pasaras más tiempo conmigo Si quieres Podríamos incluso ir al festival juntos Uh Debo irme Espero verte luego, Juan Adiós, fray Hola, Juan ¿No has oído lo que te he dicho? Esta es tu oportunidad Jejeje Esto es lo que... Esto es mejor que verte en novelas No sé para qué coño estoy leyendo Si lo podéis leer vosotros, ¿no? Ay, mamá ¿Cuántas veces tengo que decirle a esos niños Que no jueguen con petalgos? ¿En qué estaba? Ah, sí La hija del presidente Deberías ir a verla Vale, pues tengo que ir hasta allá Así que veamos ¡Guau! Puede luchar y todo ya El presidente es mansion Hola, Juan ¿Qué onda? ¿Necesito silla para el festival? Claro Voy a... Toma ¡Ay, Dios! La mansión del presidente está en llamas Haz algo, Juan Por si me dejas pasar Vale Venga La mansión del presidente Esto es más diálogo que otra cosa, ¿eh? Por lo que estoy viendo Ah, con que alguien quiere jugar a ser héroe Estás lejos del campo, chico Del agave Eso, agave Se llaman agaves, tío Este no es sitio para ti ¡Juan! ¡Corre ahora! Antes de que este feo esqueleto te atrape Hostia ¿Y ese... Ya mi anteamigo quién es? Ja, ja, ¿qué tenemos por aquí? No me importaría fundir estos ojos en tu cráneo Gran calaca Sería para mí un placer deshacerme de este intruso Déjame este a mí Cara de flama Hoy me vendría bien un poco de acción ¡Silencio! Si Jaguar Javier estuviera aquí Podríamos confiarle esto Desafortunadamente Está ocupado Me desharé de este enclenque jimador yo mismo Puede que el mundo de los vivos Haya elegido olvidarme una vez Que no les daré la oportunidad esta vez Soy Carlos Calaca Gobernador del mundo de los muertos Y tú no eres Tan siquiera un luchador Prepárate para morir, Juan Juan versus Calaca Vas a morir, Calaca Bueno, parece que no Parece que no No hemos podido aguantar el gran puño de la muerte Y ahora estoy En el... ¿Dónde? Por aquí no puedo ir Hay algo ahí arriba, tío No puedo coger eso Hay un cofre o algo, tío Va, pues no Nada Venga Pueblucho Va, por aquí nada Está todo inundado Eh, la máscara The mask Una zombie Hola, Juan Soy tostada Hostia, tostada Guardiana de la máscara Interesante que la máscara se te haya revelado a ti Calaca ha puesto el universo de cabeza Parece que tienes una misión que cumplir Si te pone esta máscara, Juan Su poder te llevará de vuelta al mundo de los vivos ¿Estás preparado? Sí Wow La camisa no la tenía rota ya Mira que cara mala hostia Bueno, pues ya estamos en el mundo de los vivos Luchador aquí Este pueblo está siendo atacado por unos esqueletos malignos Han encarcelado a todo el mundo en la iglesia Y creo que pretenden quemarla Sálvanos, por favor Antes de irte te daré un consejo Si quieres consultar tu objetivo actual Pulsa tabulador Vale Ahora sí yo puedo agarrarme a estos a los pollos Los putos pollos Hostia Va, venga, vamos Estoy aquí perdiendo el tiempo con los pollos Atrás calavera Ayuda, ayuda, ayuda Tú luchador, sálvame este esqueleto Pulsa entrar Ah no, jugador 2 Vale Venga, chupara por ahí Gracias hijo, pero todavía no estamos a salvo Han encerrado a todo el mundo A todo el pueblo en el baño Ayuda Tenemos miedo Y aquí huele fatal Ay, ay, ay Ahí vienen Hostia Yo estoy amada Hostia, y este no dejes que te golpea el luchador Rueda hacia el final Shift L Ah, vale, vale, vale Bueno, ¿y este qué? Hostia, como mato a este, tío Sigue rodando Hostia Cabrón Hostia, ya me han matado Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Pero tú Parece una mantis religiosa, tío No Me han matado otra vez, eh Uy, qué man... Hostia, mira las cristaleras, tío De luchadores No me he fijado Un ring también Voy a dejar de hacer el indio Joder Lae, 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 lae Vale Ah, por fin Estamos a salvo Ha salvado el día Bien El juego parece bastante chulo, eh Vale, pues venga Atravesa el bosque Para llegar a tal Vale, vale Vale, pues venga Vamos a buscar pistas El modo que te has enfrentado A esos esqueletos Ha sido magnífico Quizá podrás ayudarme Con un pequeño problema Tengo la casa llena de pollos No sé cómo Pero han escapado del corral Haz lo que sea Pero devuélvelos al corral Golpea los lánzalos No pasa nada Mis pollos son muy fuertes Vale Doña, muy buenas Vale, ya está Que cómo los mando Para arriba ahora Ah, vale, vale, vale Puto pollo Como cojones Los lanzan para arriba Perdón Venga aquí Venga aquí pollo Ah, vale Vale Vale, ya está Falta este Eh No, ya está Ya mira Ya lo hemos conseguido Hombre, aquí está El de los pollos Gracias, señor Por fin ha vuelto De la casa No sé qué Tómate este Que le cayó En los esqueletos Que he visto en el pueblo Espero que te sirva De algo Te he mandado Vale Mitad de un corazón Señor, la panchita ¿Cómo está? Va Pues si no me equivoco El pueblo Si va por allá arriba No, nada Hay que ir al bosque Aquí todo el mundo me dice Que vaya al bosque ¿Cómo que guiño, guiño? O sea, cerda Vale, aquí todavía no puedo bajar ¿No? Venga, pues vamos al Al bosque Está bonita La música esta de fondo Hostia, un panteón O cementerio Habilidades A ver, habilidades Eh, a ver Habilidades Por ejemplo Salud Nah Paso Que ahora no puedo Comprar nada A ver A ver Disfraces Por ejemplo Me gusta este Venga 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 Hostia Por otro lado Vale Vale Perfecto Hostia Tiran huesos Tiran huesos Uff Detente ahí mismo Luchador Órdenes de Carlos Calaca Te lo advierto Un solo paso Más Y será tu fin Bueno, habrá que luchar con esto ¿Qué dices? ¿Quieres saber quién soy? Sí Parece un luchador honorable Así que responderé a tu pregunta Me llamo Jaguar Javier Una vez fui humano como tú En mi juventud vivía y me entrenaba en estos mismos bosques Me convertí en un gran guerrero mítico Que servía a nobles reyes y conducía a grandes ejércitos a la victoria Pero eso fue hace ya tiempo Ahora sirvo a Calaca Pues que malo, ¿no? Los últimos días de la tierra se acercan Te sugiero que te vuelvas a tu casa Y que pases con tus seres queridos Que testarudo Pues sí Dios Dios De momento no voy a comprar nada De momento Ah, mira, ¿puedo venir por aquí? Tiene un poquito de todo Puzzle Aventura Está guay Un montón de diálogos, se lo sé Parece medio RPG También Eh Eh, tesoro calaquero Pues sí Calaquero Me han dado media calaca No ¡Hostia, no! Me he equivocado Le he dado la tecla que no era Pensé que era correr A ver Disfrazos no puedo comprar ninguno todavía Ah, este, mira Bueno, este era el que tenía Este estaría bien El del pollo A ver, aquí tenemos más de estos Venga, levanta S más espacio S más espacio ¿Y cómo subo yo arriba? Uf No No Tío Bueno Este pollo Eh, puedo hablar con el pollo Tío Vale Vale A ver, y aquí ¿Dónde cojones estamos? No puedo saltar, ¿no? Vale ¿Saltas o no saltas? Vale Puedo morir ya, ¿eh? Tengo que comprar vida, tío Ya que no hay pociones Ni nada de esto Hostia Hostia Que me los tiran a mí Pensé que eran lineales Hostia Susto malado A volver a empezar, ¿eh? Bueno Bueno A mí me da, venga No Pero tíralo, tío Bueno Bueno, me queda uno Vamos a subir un poquito más Vale Aquí voy a comprar salud Habilidades Parte de salud Venga Eh, no me ha dado nada Ah, sí Vale Vale Vale, por ahí arriba no puedo ir, ¿no? Vale Aquí hay un pueblo Cofre Vale Vale, los cofres ¿Cómo se acogean? Ahí está Vale, pues dinerito nada más Eh, una cabra Hostia ¿Qué luchador ¿Por qué no tienes que romper ¿Por qué no tienes que romper mi sátula del chozo? Ay, caramba Amigo Solo me Quedan unas 15 cosas de estas Típico de los luchadores Golpear primero y hacer preguntas nunca Hostia Atención Atención Soy gran Y chivo Señor de todos los hombres Chivo Extraordinario Entrenador de guerreros Y rey de los Castigos peculiares Antes de empezar Dime ¿Tu madre está soltera? ¿Tiene pareja? ¿Te gustan los tipos malos? Bueno, pues Explica que Vale Calaca El templo La hija del presidente Y Howard Javier Mi antiguo alumno Tendré que pedirle a tu madre Que salga conmigo Después de salvar el mundo Bueno, no es tonto Primero debo Entrenarte en las artes Del auténtico luchador La estatua que acabo de romper Contenía un poder mágico El gancho del gallo Pulsa W Tal para realizar este movimiento A ver Es esto, ¿no? Vale Es este Yo lo que Ah, vale Ahora ya puedo romper piedras Vale, vale No Bueno, yo creo que El azul no lo puedo romper ¿No? No, no, no llego ¿No? Bueno Va, mira que ven por el culo Al Al pico de gallo Y a su puta madre Tío, pero estoy Bueno Bueno, 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 bueno Va, chuparla Mejor Mira, empiezo aquí Ah, pero no tengo el pico de gallo Tengo que ir otra vez allá Tío Tío Tío, será posible Bueno Ahora no me sale Tío Venga, vamos otra vez con el Parvo este Ay, venga Venga, sí Venga Venga Venga, vamos a pasar esto rápido Vale, venga Vale Vale, venga No Eso no lo puedo romper Vale Ya salí de dudas Por lo menos Vale, ya he guardado, ¿no? A ver cuánto dinero tengo 800 Va Paso Estoy lleno Ya no puedo ir por aquí arriba, ¿o qué? No, no puedo ir por aquí arriba O sea que rompí la piedra para nada Pero aquí no había piedras de estas, tío Hostia Puño del pollo Coño, no me acordaba de esto Bueno Bueno Le he cagado No sé para dónde estoy lleno, la verdad No, espera, espera Espera Porque por aquí no creo que vaya a ningún lado, la verdad No Estoy un poco perdido ya, ¿eh? No No llego ahí arriba Bueno 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 Estoy un poco perdido, la verdad Entonces tengo que ir por ahí arriba Por donde estaba la piedra aquella, ¿no? Pero no llego, tío Ah, ya está Joder Costado, ¿eh? A ver, ¿por aquí qué hay? No entiendo, tío Vale Bueno, pues ya tenemos más dinerito Por aquí no puedo ir Pues tengo que poder ir a cojones Vale Uf, no sé cómo he hecho eso Pero me ha salido el puta chorra, ¿eh? Vale Vale, perfecto Para completar el combo ¡Hostia! No Me cae sin energía, coño Bueno, bueno, bueno Me he equivocado No, no le doy No tengo energía, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, budeo, ¿eh? Vale, venga Venga, chuparra por ahí Ya, ¿no? Bueno Joder Hombre, estoy matando a las plantas más que nada porque me dan pasta Vale, venga, ya hemos matado todo por aquí Ven aquí No, para el otro lado Bueno, con otros 1400 yo me puedo comprar el traje de pollo No Vale, paso a comprar nada, de momento Para esquivar los ataques, vale Hombre, todo está... Todo está bastante chulo, ¿eh? La verdad Vale, pues, puta madre Bueno, ya está bien, ¿no? Hostia, una piñata Vale, 2000 Ya con poco más ya me puedo comprar el traje de pollo Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el juego Y nada Ya me diréis qué opináis Nos vemos en el próximo vídeo Venga, chao, chao Chao